bienvenidos a barban in red espero que estéis muy bien venga nos vamos a hacer el cóctel lapu lapu se llama es de la coctelería polinesia hawaiana tiki exótica y ahora a mí me gusta llamarlo coctelería exótica y tropical que es lo más como yo lo veo entonces este mirar el nombre es es lapu lapu entonces para conocer un poco el nombre este era un cóctel legendario en la edad de oro de la coctelería tiki cuando empezó empezaron a aparecer las máscaras en diferentes bares bares de este estilo estilo polinesio hawaiano en 1950 y el nombre es curioso a mí me produjo curiosidad porque viene cuando magallanes el español que durante hizo un fan hizo un viaje muy famoso alrededor del mundo entonces llegó a filipinas y allí se encontró con un con un indígena que se llamaba lapu lapu que pues intentó doblegarle no lo típico cuando sea en aquella época no sé cómo sería pero vamos dirían allá con conquistar tierras y bueno y se encontraban con gente que decía que no que de eso nada y entonces este era este indígena se le enfrentó tuvieron tuvieron su sus batallas y tal y bueno se cepilló a la mayoría de los españoles incluido entre ellos magallanes vale o sea que bueno de ahí viene el nombre entonces que se que se hizo pues se se hizo un héroe legendario filipino este este señor y ahí le tenemos pues aquí tenemos un corte en su honor lapu lapu vamos a poner es una bebida muy fácil tiene ingredientes muy comunes es bastante tiene bastante contenido y entonces vamos a usar un ron blanco y otro ron oscuro tipo jamaica que es que entre ellos hacen un equilibrio muy bueno vale ron blanco y el ron especiado yo voy a usar el ron jamaicano este especiado el que hemos hecho nosotros que es el más estilo y así usamos nuestro ron especiado vamos a por ello vamos a coger pero ya veréis ingredientes sencillos este irá a mi libro de bebidas exóticas estilo que le vamos a echar jugo de limón le vamos a echar dos onzas 60 mililitros dos oncitas de jugo de limón 60 mililitros voy a ponerlo aquí para que no me estorbe que si no no tenemos prisa que esto se puede hacer tranquilamente un jugo de naranja mirar de jugo de naranja nos lleva tres onzas fijaros lo que lleva bueno tres onzas 90 mililitros 2 y tres cosas este estilo de bebidas las hay con mucho contenido y esta es una de ellas luego nos lleva un jarabe de maracuyá que nos lleva una onza que es jugo de maracuyá y azúcar y jarabe de azúcar bueno tenéis en los libros también tenéis todos los jarabes se nos lleva dos onzas 60 mililitros vale no una onza 30 mililitros perdona jarabe de maracuyá una onza 30 mililitros luego nos lleva un jarabe de azúcar que nos lleva una onza 30 mililitros ahí tenéis los libros espectaculares una onzita 30 mililitros luego nos lleva un ron oscuro un ron de especiado jamaicano que es el nuestro vamos a usar el nuestro en esta bebida que le va muy bien que lleva 11 y media que son 45 mililitros vale así usamos también las nuestras bebidas 11 y media luego nos lleva un ron blanco que nos lleva 11 y media 45 mililitros este incluso se puede compartir tiene contenido para compartir y no me enrollo joder hablo un montón no me enrollo más enrollo mucho vamos a limpiar un poquito aquí le damos cerramos y vamos a darle un agitado vamos a por ello voy a usar un vaso de estos grandes porque éste tiene capacidad vale venga hielo picado vosotros usar el vaso que queráis hay calcular la capacidad y ya está voy a echar bastante hielo hielo picado si no tenéis hielo picado le echáis hielo normal no pasa nada vale ahí un poquito más y luego si no ya le remato arriba le echamos hielo para decorarlo vamos a por ello voy a quitar que se me ha puesto aquí un hielito joder yo estoy yo la verdad es que estoy a mi bola venga hay mucha cantidad venga mira nos ha entrado todo ahí que le vamos a poner le voy a echar primero un poquito más de hielo ahí quiero darle para el toque mirar le voy a poner un maracuyá para decorar ahí que éste tiene además boca ancha este es el eco con un absorvedor o pajita como veáis vosotros ahí le ponemos una pajita por ahí y le voy a poner pues una florecilla no que éste este le va bien una florecilla por ahí una florecita por aquí detrás y ya está yo creo que así ya está espectacular ahí le queda muy bien pues ahí tenéis el cote en la pulapu espero que os haya gustado que lo hagáis que lo sirváis en el vaso que os dé la gana lo decoréis como os dé la gana esto es una idea y nada que seáis felices que disfrutéis de mis libros y chao ooooooh oB oB ¡Gracias!